Amigos de MaxiVision, nos encontramos en el Colegio Bles y esta mañana tenemos el gusto de estar acá para presenciar la Expo Bles así que acompáñame por favor para ver esta experiencia en el Colegio Bles Bueno, nos encontramos con Marcos, un estudiante de Primero Básico de acá del Colegio Bles y quiero que nos expongas o que nos digas un poquito acerca de tu exposición Ok, mi exposición, primero para empezar, muy buenas tardes la exposición que me ha correspondido a mí es sobre el Teorema de Bitácoras Pues el Teorema de Bitácoras fue un gran matemático como si podrán ver, a la mano izquierda hay una pintura que es de él que se llama Bitácoras y los pescadores pero lamentablemente de él no había rasgos físicos, no se sabe cuál era su cara lo único que se sabe sobre él es que tiene una cicatriz en la pierna pues él, aparte de ser un gran matemático, inventó el famoso Teorema de Bitácoras que les voy a contar sobre esa historia que él iba en un barco con gasolina y avanzó 15 kilómetros y de repente un huracán lo llevó y lo desvió a 6 metros de su rumbo pero él no sabía si regresar o llegar al punto de partida donde él inició pero decidió regresar al punto de inicio, verdad y entonces ahí se desarrolla el famoso Teorema de Bitácoras Excelente, quiero que me cuentes un poquito acerca de la exposición cómo fue la idea, cómo nace la idea de crear esta expo de Primero Básico Pues esta idea nació gracias al tema de Game of Thrones, verdad ya que nuestro maestro guía es de matemáticas todo el grado decidimos escoger sobre Teorema de Bitácoras Excelente, muchísimas gracias Marcos nosotros vamos a seguir conociendo un poquito más de las exposiciones que hay acá en las instalaciones del Colegio Bles ¡Suscríbete al canal! Bien, nos encontramos en otra exposición y vamos a conocer acá al chico que nos va pues a contar un poquito acerca de la exposición Esta exposición se trata sobre la historia del rock and roll en esta podemos encontrar los que, cómo se creó el rock and roll y cómo es que sigue subiendo el rock and roll, o sea la evolución ¿Tu nombre? Kevin Brandon Guerrero Zaken ¿A qué grado perteneces? A Primero Básico, sección B Excelente, vamos a seguir conociendo más grados acá en el colegio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Charlin Silva representamos el grado de Tercero Básico, sección A y nuestro museo se trata del Museo de Cera Universal Les hablamos desde Cuarto Medicina, sección B Nuestra época es de Historia de la Medicina Mi nombre es José Girón y a continuación les hablará mi compañera sobre algunos órganos y cómo se hace una cirugía Hola, mi nombre es Wendy de Senyaco y les vamos a presentar una cirugía La cirugía es una rama de la medicina que permite curar enfermedades por medio de la operación que estamos representando en esta, como pueden ver, la cirugía está aquí Esta parte que ven aquí son los pulmones, el hígado, la pleura, el corazón, el corazón del lado izquierdo y el corazón del lado derecho Esta pared se llama auroventricular, que esto no permite que se rompa porque a la hora de romperse la persona puede morir de una intoxicación Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, mi nombre es Brian Omar Corsandoval Somos el grado de Cuarto, Quinto y Sexto de Electricidad Nuestra temática, obviamente, como es nuestra carrera, es de electricidad Lo que consiste en que nosotros, cada año, nosotros tenemos proyectos innovadores para atraer a la gente y que sepan de que nosotros tenemos una visión para que cada proyecto esté en un determinado momento en que nosotros, como profesionales, podamos adquirir, trabajar en una empresa o en un campo laboral cada uno tiene una temática, por ejemplo, puede ser por medio de trabajar, por medio de corriente alterna, directa cada uno tiene un proyecto diferente, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en esta área tenemos una pachalata, un creadero de pollos unos brazos mecánicos para que, por medio de cargas pesadas, podamos nosotros accionarlo en empresas grandes por ejemplo, por medio de cosas grandes como, por ejemplo, autos o cualquier tipo de cosa pesada que nosotros podamos hacer y tenemos el conocimiento necesario para que podamos tener uno de los proyectos más grandes al momento de ser unos profesionales Gracias 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 Gracias